La memoria... Es histórico, sin duda alguna. Yo espero, francamente, y perdóname la dureza de los términos, pero que sea un mensaje con más contenido que todo este movimiento que se ha generado. Hace su ingreso al hemiciclo el presidente Castillo para dar un mensaje al Congreso. Escuchemos. Van ingresando el presidente de la República, nos precisaba Santiago, pero en este desorden... No recibe aplausos, no recibe aplausos. Hay que decir también que muchos congresistas ausentes, ¿no? Sí, sin duda alguna. Hay por la situación de virtualidad en la que algunos congresistas pueden asistir de manera virtual, pero veamos este momento. Sí, es un momento tan importante. En otras ocasiones hemos visto que más bien han acudido la mayoría de parlamentarios. Sí, ahí se están ubicando también en sus escaños los congresistas de Perú Libre. Escuchemos. Tres vicepresidentes que conforman la mesa directiva y el presidente Pedro Castillo se ubica también en esta fotografía. Vamos a escuchar entonces lo que ocurre ya en el Parlamento Nacional. ...todos juntos, ¿no? El presidente... Bien, tenemos la imagen del Congreso de la República. Muy bien. ...empiezan a tomar sus posiciones correspondientes, tanto la mesa directiva, el presidente de la República... Ahí ponen las sillas donde se va a sentar la presidenta del Congreso y entendemos también el presidente... Un cambiado. ...que dará este mensaje hasta por una hora. Puede tener el uso de la palabra Pedro Castillo. Y ahí tenemos este momento. Con mucha atención, escuchamos en esta transmisión especial de Latina Noticias... Se queda de pie. ¿Qué va a decir el presidente? Se queda de pie en un primer momento. Ahora se ha sentado. Pensaba ya que iba a dar inicio al discurso, pero... El oficial mayor ahí participa un poco de los protocolos. ...tiene que dar ya en el hemiciclo. Vamos a ver si toma la palabra la presidenta del Congreso, quizá presentando al jefe de Estado. Seguramente el presidente también sacará el discurso que tiene preparado. Estamos registrando asistencia. Pero todavía no. Van a tomar asistencia, ha precisado. ¿Ya todos marcaron asistencia? Con el coro de la alimentación se inicia la sesión del pleno del Congreso de la República. La presidencia expresa su más cordial saludo al presidente de la República, señor Pedro Castillo, y a su gabinete ministerial. Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Señor relator, por favor, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 118, corresponde al presidente de la República, inciso 7, dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Invito al señor presidente de la República, Pedro Castillo, a dirigir su mensaje al Congreso. La República y parte de la República, turpeña a dirigir su dispuesta y ordenar proximamente, introducir su informations del crimen 2014, подобio del Camb Texas, altencer inm Soonye Osama, Señora Presidenta del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, compatriotas a lo largo y ancho del país. Hoy, 15 de marzo, se cumplen dos años en que nuestro país fue declarado en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Viendonos confinados y afectados económicamente como todo el mundo, sobre todo perdimos miles de compatriotas. Este mensaje es dedicado a todos ellos que perdieron y sus familias que guardan la esperanza de un país y por ello pido un minuto de silencio por todos ellos. Invito a la representación nacional, al gabinete y a los asistentes a un minuto de silencio. Gracias. 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 La frustración y la desconfianza de nuestros ciudadanos en los políticos y en las instituciones. Sin embargo, asumimos el compromiso de darle un nuevo rostro a la política peruana, a fin de que la democracia sea una genuina expresión de todos los ámbitos del gobierno. Llegamos para cumplir una difícil misión, la de resolver los problemas que no se atendieron en doscientos años para reconstruir la nación y para abrir un nuevo norte, porque ese fue el mandato de las urnas. Por eso me presento ante ustedes que tienen la sagrada misión de legislar, fiscalizar y representar para que hagamos juntos la tarea de darle a nuestros compatriotas una patria digna, soberana, democrática y con justicia social. Conscientes de nuestras responsabilidades ante el país, desde el primer día trazamos los objetivos y las acciones del gobierno con el fin de encarar los problemas más urgentes y mejorar las condiciones de vida de los peruanos, en especial de los más vulnerables. Esos objetivos están plasmados en la Política General del Gobierno 2021-2026, que aprobamos mediante decreto supremo los mismos que guían el trabajo de las diferentes instancias del aparato estatal y se encuentran interrelacionados con las políticas de Estado. Es importante mencionar que la Política General del Gobierno 2021-2026 contó con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para su elaboración y contiene 10 ejes que cuentan los lineamientos prioritarios y líneas de intervención que orientan las acciones de las entidades públicas. Dichos ejes son los siguientes. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. Descentralización. Fortalecimiento institucional y del servicio civil. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. Gobierno y transformación digital con equidad. Conducción de una diplomacia nacional autónoma, democrática, social y descentralizada. Estado intercultural por la promoción de la diversidad cultural. La política general del gobierno recoge también las propuestas que los distintos partidos políticos representados en este Parlamento realizaron en la campaña electoral. Los invito a trabajar juntos promoviendo el consenso para concretar estos objetivos y traducirlos en resultados que beneficien a los peruanos y las peruanas. Se dice que este gobierno no tiene resultados que mostrar. Sostiene ligeramente que no tenemos rumbo. Hoy, en el día 231 de mi gestión, doy a conocer al pueblo peruano algunos de los muchos logros en este corto tiempo. En el primer eje, la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. A la fecha, somos más de 25 millones de peruanas y peruanos vacunados con dos dosis contra la COVID-19, lo que representa cerca del 77% de la población objetivo adulta. Y más de 11 millones de peruanas con tres dosis, es decir, cerca del 40% de la población objetivo. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis y los que representa el 64%, y más de 3 millones de inmunizados con dos dosis, lo que a su vez representa el 42%. Nuestro gobierno ha gestionado la llegada de hasta 63 millones de dosis de vacunas para este año, que forman parte de los contratos de hasta 138 millones de dosis. Hemos otorgado una pensión por orfandad a más de 18 mil familias afectadas por la COVID-19. Se ha brindado en el 2021 el apoyo económico y a Napa y Perú a más de 13 millones de ciudadanos. Ningún gobierno previo logró tal cantidad de beneficiarios. Además, casi 140 millones de soles en alimentos fueron destinados a las personas más vulnerables. Asimismo, hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas DNI y billeteras digitales. Conforme el decreto ley número 1472, se ha otorgado más de 99 millones para atender la situación de vulnerabilidad, entre ellas las ollas comunes. Casi 29 mil familias accedieron a una vivienda de calidad y para dotar de seguridad jurídica y mejorar el acceso a crédito de las familias, se otorgaron más de 14 mil títulos de propiedad a nivel nacional. Y a fin del gobierno, se proyecta la entrega de más de 263 mil títulos. Además, 115 mil peruanos y peruanas se beneficiaron de los programas techo propio, crédito mi vivienda y el problema nacional de vivienda rural con una inversión de más de 800 millones de soles y 46 mil empleos generados. Resulta injusto que las personas adultas mayores que no llegaron a aportar más de 10 años no recibieran nada a cambio. Ello se corrigió con la aprobación de un decreto beneficiando a más de 6 mil pensionistas se estima alcanzar a 24 mil beneficiarios. Ya se aprobó una ley elaborada por el Ejecutivo que dispone a una reducción de la tarifa eléctrica de todas las familias peruanas del 1 al 16% por estrato social. Segundo eje, la reactivación económica y de actividad productiva con desarrollo agrario y rural. En el 2021 nuestra economía creció más del 13% siendo la tasa histórica más alta registrada desde 1922. Los factores claves para la recuperación económica han sido el mayor avance del proceso de vacunación ya que el control de la pandemia ha permitido aumentar la operatividad de las actividades económicas. el repunte de la inversión privada y pública el empleo y apoyo a las familias y la mayor demanda externa. El año pasado todos los niveles de gobierno alcanzamos un récord histórico de ejecución de la inversión pública que ascendió a un monto de 39 millones de soles. Es importante destacar que en el 2021 el déficit fiscal se ubicó en el 2.6% del PBI a nivel de los países de la región Perú lideró el crecimiento con una de las mayores reducciones de déficit fiscal a través del programa Trabaja Perú hemos creado más de 200 mil empleos temporales asimismo y gracias al bono recuperemos el empleo más de 45 mil 500 empleados del sector privado mantuvieron sus puestos de trabajo sobre desarrollo agrario aprobamos el alineamiento de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en 24 cumbres agrarias más de 28 mil productores accedieron a planes de negocios con una inversión de 115 millones de soles en el 2021 haciendo historia por primera vez establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales el sector agrario nacional cada vez más empobrecido por múltiples razones entre ellas el abandono del estado desde hace muchos años por la crisis sanitaria de la COVID-19 por el alza de precios de los fertilizantes e insumos en general y ahora una posible escasez de estos insumos va a caminar sino a una situación cada vez más crítica por ello anuncio que hemos firmado el decreto supremo de declaratoria de emergencia del agro nacional en el marco de esta decisión implementaremos un conjunto de acciones de carácter financiero normativo y organizacional seguimos firmes en la implementación de la segunda reforma agraria cueste lo que cueste además hemos iniciado la ejecución del programa de fomento y gestión sostenible de la producción forestal en el Perú con una inversión de 400 millones de soles promoviendo el manejo forestal sostenible en beneficio de comunidades nativas pequeños productores productoras y empresas concesionarias en 2021 el Perú rompió nuevamente un récord en los niveles alcanzados en las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales superando los 56 mil millones de dólares un gran logro de nuestros productores y exportadores tercer eje el impulso de la ciencia tecnología e innovación estamos promoviendo la creación del fondo nacional de la ciencia tecnología e innovación que permite el financiamiento sostenible de las actividades de investigación desarrollo tecnológico e innovación hemos presentado al congreso de la república el proyecto de ley de creación organización y funciones del ministerio de ciencia tecnología e innovación invocamos al parlamento su deliberación y pronta aprobación cuarto eje el fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes ayer antes de la fecha prevista hemos dado inicio a la clase presenciales en 18 regiones del país un paso importante que nos permitirá recuperar los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas para seguir construyendo una educación inclusiva y de calidad en beneficio de todos hemos incrementado en 8% el presupuesto para educación en el año 2022 con respecto al 2021 es el aumento más alto de los últimos tres años y hemos reducido y queremos reducir esta brecha por ello hemos producido materiales y recursos educativos en 41 lenguas originarias para fortalecer el retorno a las clases presenciales contamos con el 95% de docentes y personal vacunado con dos dosis y más del 52% de estudiantes también vacunados con dos dosis además hemos destinado 561 millones de soles para el mantenimiento de instituciones educativas la adquisición de kits de higiene y mascarillas adicionalmente hemos dado opinión favorable al proyecto de ley 2140 que modifica la ley de presupuesto del año 2022 para que los profesores y auxiliares de educación contratados puedan percibir la bonificación por escolaridad hasta el momento hemos destinado 1200 millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros de todas las regiones esto representa el esfuerzo fiscal más grande realizado por el estado en los últimos años continuaremos haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con este pago de la deuda histórica del magisterio quinto eje la descentralización el fortalecimiento institucional y del servicio civil nuestro gobierno ha desarrollado un nuevo enfoque preventivo y dialogante ante las demandas sociales sin represión de esa forma se han logrado disminuir numerosos conflictos sociales los conflictos sociales abiertos a la fecha están siendo encauzados institucionalmente por la vía del diálogo asimismo los compromisos suscritos en los diferentes espacios y mesas de trabajo se encuentran activos y encaminados frente a la corrupción aprobamos la estrategia de integrar del poder ejecutivo de integridad del poder ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción el tribunal constitucional declaró inconstitucional la ley 31131 y señaló la necesidad de que el congreso de la república y el poder ejecutivo coordinen para que los servidores y servidoras del régimen de contratación administrativa de servicios sean incorporados en el régimen de servicio civil desde el ejecutivo estamos desarrollando propuestas para implementar un mecanismo adecuado y ordenado de tránsito de dichos servidores y servidoras observando el debido respeto de los derechos laborales sexto eje fortalecimiento del sistema democrático seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción narcotráfico y terrorismo la policía nacional del perú continuará con las acciones de inteligencia estratégica y táctica para desarticular las organizaciones criminales a nivel nacional a través de la ejecución de mega operativos conjuntos con el ministerio público intensificar las intervenciones de mercados ilícitos de compraventa de objetos de dudosa procedencia a nivel nacional a la fecha hemos desarticulado veintitrés organizaciones criminales y mil trescientos sesenta y tres bandas criminales la estrategia multisectorial barrio seguro ha contribuido a reducir los índices de violencia incrementar la confianza de la comunidad hacia la policía nacional del perú y reducir factores de riesgos a través de una intervención multisectorial es así que hasta la fecha se cuenta con cien barrios seguros en diecinueve regiones del país continuando con ese esfuerzo para el presente año inauguraremos barrio seguro en todos los distritos de las regiones de Ancash Huancabelica Huánuco La Libertad Lima Metropolitana Piura Uno y Ucayali frente a la inseguridad continuaremos con la adquisición de equipamiento tecnológico electrónico e informático para la dirección nacional de inteligencia de la policía nacional del perú la plataforma tecnológica de procesamiento de información la dotación de equipos a las comisarías y la mayor presencia policial para el patrullaje preventivo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y terrorismo hemos realizado seis mil setecientos noventa y nueve operativos militares en el BRAE destruyéndose cincuenta y nueve laboratorios de drogas ciento veintisiete posas de maceración y doce pistas de aterrizaje clandestinas se ha suscrito el acuerdo de cooperación entre el perú y la organización de los estados americanos para la lucha contra la corrupción y la impunidad el mismo que contribuirá a fortalecer las capacidades de nuestro país para la prevención y el combate contra la corrupción hemos aprobado mediante decreto supremo la primera malla curricular con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta operativa y la calidad de atención que brindan los serenos en mil ciento cuarenta y cuatro municipalidades provinciales y distritales que cuentan con este servicio hemos aprobado la estandarización de uniformes e implementos del sereno con el objetivo de reconocerlo en cualquier parte del territorio nacional y así evitar confusión por parte de la ciudadanía con otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana séptimo eje gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno hemos creado la unidad de delitos ambientales la red de monitoreo de calidad del aire y agua la oficina de enlace de la UEFA en Coracora Ayacucho el registro único de infractores ambientales sean sancionados por la UEFA y el plan especial multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados metaloides y otras sustancias químico químicas tóxicas ante el derrame de hidrocarburos ocurrido el 15 de enero de 2022 y días posteriores en el mar de las costas peruanas durante las operaciones realizadas a cargo de la empresa Repsol el gobierno ha declarado en emergencia ambiental la zona marina costera afectada hemos denunciado a la empresa Repsol por el delito de contaminación ambiental y estamos imponiendo las sanciones correspondientes además hemos logrado que la empresa se comprometa al pago de hasta 3 mil soles a cuenta de la indemnización que le corresponde a cada uno de los damnificados para ello ya se ha elaborado un padrón donde se registró a más de 5 mil 500 jefes y jefas de familias afectadas en reconocimiento al trabajo de conservación que realizan los pueblos amazónicos y de la urgencia de respaldarlos económicamente hemos iniciado dos ambiciosos proyectos de bionegocios el primero de 20 millones de dólares financiará más de 6 mil 500 acciones que conservarán 22 mil 200 hectáreas de bosques entre los años 2022 y 2026 este proyecto facilitará el acceso a los pueblos amazónicos a los mercados y aumentará el empleo el segundo proyecto de cerca de 6 millones de euros financiará 860 modelos de negocios amigables con la biodiversidad para que los pueblos amazónicos accedan a 50 diferentes grupos de inversionistas octavo eje gobierno y transformación digital con equidad continuaremos impulsando la red nacional de centros de ciudadanía digital que unirá los esfuerzos de todas las entidades públicas y de las empresas privadas para mejorar el acceso de la ciudadanía al mundo digital a través de servicios públicos que faciliten el uso del internet capacitación comercio electrónico telemedicina pago digitales educación digital teletrabajo entre otros este año interconectaremos hasta el 50% de los establecimientos de salud a nivel nacional para el desarrollo de actividades de telesalud con pertinencia cultural y lingüística con énfasis en los lugares de difícil acceso geográfico implementaremos las historias clínicas digitales en 90 establecimientos del ministerio de salud y de los gobiernos regionales gracias a la asociación público privada con el seguro social de salud noveno eje conducción de una diplomacia nacional autónoma democrática social y descentralizada los logros son los siguientes hemos firmado la carta por la cual el Perú acepta la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la organización para la cooperación y el desarrollo económicos seguiremos trabajando en implementar las reformas y buenas prácticas de gobernanza que nos permitan mantener nuestra adhesión el Perú participó en la décimo sexta conferencia de estados parte de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático y firmó la declaración sobre bosques y el uso de la tierra documento que nos permitirá trabajar en detener la deforestación e impulsar la conservación protección manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres el consulado honorario del Perú en Kiev Ucrania en coordinación con la sección consular de la embajada del Perú en Polonia continúa realizando constantes evaluaciones de la situación y brinda ayuda a nuestros compatriotas desplazados para el transporte alojamiento y alimentación como corresponde el gobierno está evaluando y repatriando al Perú a nuestros con nacionales que lo solicitan igualmente cuenta con un plan de contingencia para la eventual repatriación de nuestros compatriotas de Rusia último eje estado intercultural para la promoción de la diversidad cultural como décimo eje las políticas generales del gobierno hemos convocado y puesto en marcha a inicio de este año la primera mesa de trabajo intersectorial e intergubernamental denominada pacto por la niñez indígena amazónica para gestionar la atención prioritaria que enfrente esta grave problemática considerando que durante el año pasado en la región amazona se registró la mayor cantidad de casos de violencia sexual contra la población que se auto identifica como indígena u originaria señoras y señores congresistas conciudadanos todos no he venido a eludir ningún tema al inicio de mi intervención dije que todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos y hablarle al país con la verdad mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión se requiere hacer creer a la población se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción situación que rechazo enérgicamente el tiempo me dará la razón con la frente en alto como siempre le hablo al pueblo hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares soy enfático no blindaré a ningún corrupto si algún funcionario amigo paisano o familiar resulta involucrado en hechos de corrupción pido a las autoridades competentes procedan de inmediato conforme a sus atribuciones que se les caiga el peso de la ley y que respondan por sus actos desde la campaña electoral hemos levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y no podemos defraudar el país nos ha confiado su destino y tenemos el deber de actuar con honestidad responsabilidad y transparencia ha sido la gran corrupción esa que involucró a grandes empresas y altos funcionarios de cuello y corbata la que sumó la que sumió al país en la pobreza y el subdesarrollo la que ha saqueado las arcas del estado y ha generado la frustración y el desencanto de nuestros ciudadanos que no pretendan ponernos en el mismo saco nosotros hemos venido a trabajar por el país y servir al pueblo no para manchar nuestra honra ni por un centavo los recursos públicos que son de todos los peruanos tienen que estar dirigidos a atender las necesidades apremiantes heredadas en educación salud infraestructura alimentación de nuestros niños tecnificación del agro y seguridad ciudadana como presidente reconozco que hay situaciones que ameritan corregirse y hoy puedo decir que ya lo estamos haciendo tengo claro que toda gestión de gobierno siempre es perfectible en ese orden y para hablar con mayor claridad ante el país paso a referirme a algunos cuestionamientos concretos realizados en mi contra hace un tiempo se repiten los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Karen López sin embargo su defensa dice todo lo contrario ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo estoy completamente de acuerdo que la fiscalía tenga toda la información y prosiga con las investigaciones abiertas debemos recordar que el Perú concedió a Bolivia acceso a Bolivia Mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno por eso nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio y nunca lo haría tampoco no existe ninguna palabra ninguna expresión ningún acto concreto plan proyecto o documento que ponga en peligro nuestra integridad la soberanía marítima terrestre y aérea del estado peruano se respeta y es inalterable este es un tema zanjado y que en su momento fue aclarado además se dice que me habría contradicho y habría mentido en las investigaciones fiscales lo descarto tajantemente en todas mis declaraciones ante las autoridades he dicho siempre la verdad y la verdad es que hemos sido somos y seremos respetuosos de la institucionalidad desde un inicio hemos señalado que toda denuncia debe ser investigada por los órganos competentes en el marco del debido proceso lo que no se puede hacer es juzgar sin antes verificar y corroborar la información y sobre todo las pruebas exhortamos al ministerio público realice las investigaciones con celeridad objetividad e imparcialidad conforme a ley mi gobierno seguirá luchando firmemente contra la corrupción en tal sentido apoyaremos cualquier investigación con la finalidad de que se llegue a la verdad y se sancione a quienes abusando de la confianza depositada estén inmersos en actos indebidos señoras y señores congresistas querida población la polarización y la confrontación política desenfrenada desde hace más de un quinquenio viene afectando la gobernabilidad y nuestra frágil institucionalidad democrática los más perjudicados con todo esto son nuestros ciudadanos principalmente los más pobres ya que las instituciones y quienes lo dirigen en lugar de estar enfocados en resolver las necesidades más urgentes vivimos en enfrentamientos inútiles yo vengo aquí no vengo aquí a inventar nada durante estos meses el país ha sido testigo de una escalada de hechos tensiones y enfrentamientos debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido expreso al parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el ministerio público viene investigando una cosa son los errores de gestión y otros los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos quiero decirles son absoluta con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción y mucho menos ahora en mi condición de presidente de la república nuestra vocación gubernamental para consensuar en aras de la gobernabilidad democrática en bien de nuestro país no es impedimento para recordar que desde mi proclamación como presidente constitucional de la república un sector político no aceptó el triunfo electoral que el pueblo peruano nos otorgó así aquí tenemos algunas evidencias el 12 de agosto del 2021 se crea en el congreso de la república la comisión investigadora de los 100 días de gobierno el 19 de agosto en el congreso se aprobó conformar una comisión investigadora sobre el presunto fraude en las elecciones presidenciales a pesar de que los organismos electorales y las misiones de observación internacional determinaron que los comicios fueron libres y transparentes el 19 de octubre del 2021 el poder ejecutivo presentó el proyecto de ley 747 del 2021 para evitar el uso irrazonable de la vacancia presidencial y la disolución del congreso a la fecha el proyecto no ha recibido dictamen el 21 de octubre del 2021 se publica la ley número 3355 aprobada por insistencia por el congreso que restringe la facultad del poder ejecutivo para plantear cuestiones de confianza el 10 de noviembre del 2021 se presentó la primera moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente el 7 de diciembre del 2021 se presentó el proyecto de ley 918 2021 para reformar el artículo 117 de la constitución ampliando los supuestos para suspender o destituir al presidente el 10 de diciembre del 2021 la comisión interamericana de derechos humanos emitió un comunicado en el que reiteró su preocupación ante la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial en el Perú el 22 de enero de 2022 el congreso de la república aprueba por insistencia la ley que refuerza los límites para convocar un referéndum en el Perú la cual fue observada por el poder ejecutivo debido a que afecta el derecho a la participación política vulnerando el régimen democrático el 11 de febrero de 2022 la subcomisión de acusaciones constitucionales acordó por mayoría incluir en su agenda y priorizar la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria la denuncia fue presentada por un grupo de abogados encabezado por la señora Lourdes Flores el 28 de febrero 2022 la subcomisión de acusaciones constitucionales acordó por mayoría declarar procedente la denuncia constitucional contra el suscrito por un presunto delito de traición a la patria el 8 de marzo de 2022 se presentó una segunda moción de vacancia por supuesta incapacidad moral contra el presidente esto evidencia que ha existido y existe un intenso y sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad de la presidencia de la república y obstruir las labores del ejecutivo con el único propósito de vacar al presidente de la república o de encontrar mecanismos para recortar su mandato como demócrata entiendo la facultad del congreso de ejercer la fiscalización y el control político sin embargo dichos mecanismos no pueden ser ejercicios mediante el abuso del derecho proscrito en la constitución desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas vulnerando el equilibrio de poderes restringiendo las facultades y competencias de otro poder del estado hasta este punto hemos hecho notar la compleja y difícil relación entre el poder ejecutivo y el congreso sin embargo ello solo es solo una parte del problema que hoy atravesamos como país en efecto el perú vive hoy una crisis institucional sin precedentes que involucra los tres niveles de gobierno ello impacta negativamente en la calidad de los servicios públicos que como estado brindamos a la población esta situación no puede continuar la constitución política ha diseñado un orden institucional compuesto por tres poderes del estado organismos constitucionales autónomos y gobiernos regionales y locales quienes cumplan una serie de funciones tendientes a lograr servicios públicos de calidad entre estos organismos existen mecanismos de control político y jurídico a efectos de evitar un ejercicio abusivo del poder el problema de la crisis institucional se refleja de diversas formas una de las muestras más evidentes sobre la que quiero llamar la atención hoy es que las principales instituciones de nuestro país tienen problemas de legitimidad autoridades con mandatos vencidos y en otros casos ni siquiera tienen el coro para funcionar o están incompletas sin que se haga algo para resolver estos problemas el poder judicial enfrenta desde hace años serios problemas de legitimidad los peruanos estamos esperando desde hace años desde hace muchos años las sentencias en los grandes casos de corrupción y entre otros el ministerio público de un total de cinco miembros que conforman la junta de fiscales supremos solo dos son titulares impidiendo que tengan coro para siquiera sesionar y tomar acuerdos importantes esta situación es inadmisible en un organismo del sistema de justicia el tribunal constitucional organismo que debe tener siete integrantes cuenta con solamente seis miembros de los cuales cinco tienen el mandato vencido y próximamente se vencerá el mandato de un sexto magistrado en caso de no en caso no se elija a sus integrantes seríamos el único país del continente que cuente con un supremo tribunal cuyos integrantes tengan dicha condición y ello sería lamentable situación que se agravaría si la elección de estos magistrados recayera en candidatos que no tengan las cualidades que demanda la justicia constitucional independiente y prueba la defensoría del pueblo institución encargada de la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad también tiene su representante con mandato vencido y dedicado a promover la vacancia del presidente de la república en el ámbito regional y local hemos sido testigos de los diversos casos de corrupción que han involucrado a diversas autoridades los ejemplos que me he permitido indicar revelan la necesidad de realizar reformas profundas e integrales en nuestro sistema de gobierno en el bicentenario de la independencia debemos enfrentar el hecho trágico que el pobre el campesino el obrero siguen minando siguen minados por los grilletes de la corrupción esta les ha privado de oportunidades de una vida digna de ser realmente libres el estado nos falló se dejó invadir por la corrupción me niego a creer que la justicia seguirá ciega frente a tal atropelio como peruano del ande lucharé con todas mis fuerzas por recuperar el país para los peruanos y las peruanas hay una enorme oportunidad de construir nuestra patria solo debemos unirnos en torno a aquello que es importante les pido que enfrentemos juntos al monstruo de la corrupción pensemos en solo un ejemplo el daño que hizo Odebrecht y sus consorcias peruanas en los últimos años lo hemos olvidado acaso hemos dejado pasar los más de cincuenta mil millones de soles que nos han costado perder miles de escuelas y hospitales que hay del acuerdo de colaboración que nos llevaría a la verdad cuantos acusados por corrupción tenemos cuantos están sentenciados después de casi siete años del haberse conocido plenamente estos latrocinios al país si nos robaron más de cincuenta mil millones con cuanto nos han reparado si tenemos procuradores intocables ¿a qué se debe? más de una respuesta que nos obliga a estar unidos su rol fiscalizador debe desplegarse contra los verdaderos enemigos de la patria sabemos quienes son no permitamos que escudados en mala prensa especialmente aquella que está mayoritariamente manejada por ciertos grupos económicos busquen deslegitimar al gobierno del Perú es hora de evaluar desde el gobierno y desde el Congreso el rol que el Estado y sus actores principales han cumplido para enfrentar perseguir y denunciar la corrupción para procurar una verdadera reparación ante el daño que les ha hecho a millones de peruanos al privarlos de servicios elementales a cambio de inconmensurables ganancias para unos cuantos basta de eso mi gobierno los convoca a marcar un hito en esta lucha contra este cáncer nos habrá no habrá descanso ni tranquilidad hasta que los peruanos más pobres tengan garantizado sus derechos de ciudadanos del Perú nos estafaron con obras monumentales que no eran más que elefantes blancos jugaron con la necesidad de mis hermanos por eso anuncio que mi gobierno será absolutamente intolerante con estas prácticas nefastas que todo aquel que pretenda asaltar por una o millones de monedas será severamente sancionado nadie queda exceptuado durante la campaña el ejercicio del gobierno se nos acusó de comunistas se dijo que expropiaríamos la propiedad privada se pretendió ahuyentar la inversión privada hoy luego de siete meses de gestión venimos a decirle que el poder ejecutivo enmarca su accionar en la economía social de mercado consagrada en la constitución la cual implica libre iniciativa privada libre empresa propiedad individual y pluralidad de propiedad y de empresa con una participación necesaria del estado para combatir los monopolios oligopolios y posiciones dominantes para que estos no continúen afectando la economía de los más necesitados así como para defender a los consumidores y usuarios dentro de su marco regulador quiero ratificar también el compromiso del Perú con la inversión nacional y extranjera remarcando la necesidad que ésta opere sin corrupción y con responsabilidad social priorizando la diversificación productiva nacional al inicio al inicio de mi intervención detallé los avances los avances alcanzados en estos primeros meses de gobierno ahora daré cuenta de la representación nacional y al país las próximas acciones que ejecutaremos en el marco de los desafíos más importantes e inmediatos contener la pandemia impulsar la reactivación económica y generar condiciones de bienestar para todos los peruanos en el sector salud intensificaremos la vacuna contra la COVID-19 para cerrar las brechas en la aplicación de la tercera dosis para la población adulta y la primera y segunda dosis para los niños y niñas protegeremos la vida y la salud de todos los peruanos en un plazo en un plazo máximo de cien días se abrirán los servicios de primer nivel de atención para atender diversas enfermedades en los hospitales y centros de salud implementaremos hospitales móviles en las macro regiones de nuestro país aprobaremos un decreto supremo que haga posible la doble contratación del personal de salud especializado en más de una entidad pública invertiremos una cifra histórica de mil millones de soles para el financiamiento de cincuenta y seis proyectos de inversión a nivel nacional durante el dos mil veintidós en el sector educación ayer se iniciaron las clases en dieciocho regiones el próximo lunes veintiuno de marzo retornarán a clases en dos regiones más y finalmente el veintiocho de marzo retornarán en otras cinco regiones con lo cual se cumple el compromiso del retorno a la presencialidad del cien por ciento de los estudiantes del país se destinarán doscientos cuarenta y nueve millones de soles para beneficiar a más de veinticinco mil estudiantes a través de las distintas modalidades de becas la beca continúa la beca continuidad de estudio de educación superior tendrá una nueva convocatoria este año para el otorgamiento de hasta doce mil becas especiales de nivel pregrado se reactivará la televisión educativa a nivel de la señal satelital que atenderá a los docentes y estudiantes de dos mil instituciones educativas de las zonas rurales más alejadas se continuará con la entrega de tables a más de trescientos diecinueve mil beneficiarios entre estudiantes y docentes aseguraremos la entrega oportuna de material educativo en cuarenta y un lenguas originarias favoreciendo a casi setecientos cuarenta y siete mil estudiantes y avanzaremos en la atención en otras lenguas a fin de brindar atención integral de los pueblos indígenas poblaciones afroperuanas y personas con discapacidad este dos mil veintidós se incrementará el piso salarial de los profesores nombrados y contratados cuya remuneración básica mensual será de dos mil seiscientos soles se continuará con el pago de la deuda social del magisterio se transferirán doscientos veinte millones de soles a las universidades públicas para el incremento de la oferta académica de pregrado implementación de centros universitarios de conectividad y bonificación para los docentes investigadores anuncio que próximamente remitiremos al congreso de la república el proyecto de ley de ingreso libre a las universidades en el marco de la reconstrucción con cambios se tiene una cartera de ciento quince proyectos de módulos básicos de reconstrucción y trescientos dieciséis módulos educativos con ello se espera atender a más de quince mil estudiantes y cuatrocientos treinta y un instituciones educativas en diez regiones del país reactivación económica se tiene proyectado en el dos mil veintidós un crecimiento de la actividad económica entre el tres punto cinco y cuatro por ciento el Perú volverá a liderar el crecimiento en América Latina y el Caribe a partir del segundo trimestre de este año la inversión pública se acelerará con el destrabe de proyectos de infraestructura y la promoción de la inversión privada para el crecimiento económico anuncio que tenemos que promover un proyecto de ley para establecer medidas para reactivar las obras paralizadas apostamos por reencaminar mil trescientos treinta y siete obras públicas que a su vez presentan ocho mil ochocientos noventa y siete millones de soles se impulsarán veintiséis proyectos por un monto de mil ochenta y cuatro millones de soles para la construcción de cuatro establecimientos de salud la construcción y mejoramiento de veinte centros educativos el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado entre otros a través de la autoridad para la reconstrucción de la reconstrucción con cambios para diciembre del dos mil veintidós se culminará la ejecución de mil quinientos ochenta y cinco obras de infraestructura social y productiva se apostará por la descentralización para ello hemos lanzado el concurso de fondo invierte para el desarrollo territorial para otorgar trescientos diecinueve millones de soles a las propuestas de los gobiernos regionales y locales relacionadas con servicios de salud básica de nutrición infantil educación básica infraestructura vial servicio de saneamiento electrificación rural infraestructura agrícola telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo respecto a las micro pequeñas y medianas empresas el programa de emergencia empresarial financiará proyectos enfocados en adopción tecnológica mejora de calidad y equipamiento de mercados de abastos por más de doce millones de soles a través del programa nacional para la empleabilidad se beneficiará a un total de once mil setenta y cinco personas a través de los servicios de capacitación laboral promoción para el autoempleo certificación de competencias laborales y la beca jóvenes bicentenario a través del programa trabaja perú se tiene como meta en el primer semestre lograr más de ciento ochenta y ocho mil empleos temporales con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia y reactivar la economía de la población en condiciones de vulnerabilidad se formalizará la totalidad de las embarcaciones en procesos de regularización vigentes beneficiando a más de catorce mil personas dedicadas a la pesca artesanal en julio de este año se regularizará la situación legal de dos mil trescientas unidades productivas beneficiando a más de nueve mil acuicultores y acuicultoras a nivel nacional como parte de la segunda reforma agraria fortaleceremos el banco el agro banco con una serie de mejoras sustanciales que contribuirán a darle sostenibilidad y eficiencia aspirando a que agro banco sea un puntal de la inclusión financiera y de la competitividad del pequeño agricultor se creará el fondo nacional del agua ello generará ingresos por cien millones de soles al año para la conservación de los recursos naturales y la generación de empleo masivo y sostenible a través del banco de la nación trabajaremos para incrementar la accesibilidad de los canales físicos de atención para tener presencia en el noventa y nueve por ciento de distritos del país estimamos que este año se llegue a la meta de diez millones de ciudadanos con cuentas DNI para hacer frente al sobreendeudamiento y el deterioro crediticio de muchas empresas y familias debido a la pandemia anuncio que se brindarán garantías del estado para esquemas de refinanciamiento flexibles para crédito de consumo y MIP con mayores plazos de pago y tasas de financiamiento menores y preferenciales asumimos la reactivación como una política de estado de carácter multisectorial por ello aprobaremos la estrategia nacional para la reactivación del sector turismo dos mil veintidós dos mil veinticinco que permitirá impulsar un trabajo conjunto entre el sector público y privado para acelerar la recuperación del turismo sobre la base de nuestra megadiversidad y riqueza cultural bajo el lema el Perú en sus regiones implementaremos el programa turismo emprende como una nueva unidad ejecutora del ministerio de comercio exterior y turismo que refuerce la reactivación económica de los emprendedores turísticos de las veinticinco regiones del país con más de cincuenta millones de soles por año en subvenciones no reembolsables trabajaremos en mejorar las condiciones y el acceso para la entrega de cuatrocientos millones adicionales de soles en créditos garantizados a MIPES turísticas a través de FAE turismo ampliando el periodo de pago hasta en un año más de los créditos asumidos hasta el dos mil veintiuno por MIPES que hayan registrado menos del cuarenta por ciento en ventas en relación al dos mil diecinueve fortaleceremos nuestros programas crediticios y ampliaremos el plazo para la reprogramación de los programas crediticios como el FAE MIPES y el FAE turismo en particular en aquellos sectores que aún no se han recuperado completamente para el año dos mil veintidós nos hemos propuesto superar los sesenta y dos mil millones de dólares en exportaciones es decir ocho mil millones de dólares más de lo registrado en el dos mil veintiuno protección social y seguridad alimentaria se mejorará la ración alimentaria y se garantizará el servicio alimentario a casi catorce mil comedores que brindan diariamente a la población vulnerable para ello en el presente año se cuenta con un incremento presupuestal del sesenta y seis por ciento promovimos y aprobamos junto al congreso la asistencia económica para la orfandad asimismo continuaremos reforzando este trabajo con medidas de acompañamiento que promueva la protección y desarrollo integral de más de ochenta mil niños y niñas y adolescentes que lamentablemente viven esta situación buscando que las políticas y acciones del gobierno cumplan con priorizar a las personas adultas mayores convocaremos a los trece ministerios competentes a instalar la comisión multisectorial permanente para el seguimiento a la implementación de la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al dos mil treinta implementaremos la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al dos mil treinta esta política cuenta con treinta y un servicios orientados a promover la participación política y social mejorar las condiciones de los servicios de salud y educación la inclusión laboral la generación de entornos accesibles y fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad se continuará con las compras estatales a las pequeñas agricultura a la pequeña agricultura para los programas sociales comedores populares y hoyas comunes se implementará los mercados de productores agropecuarios en cada una de las capitales de provincias fortaleceremos las capacidades productivas de más de treinta y siete mil hogares rurales en situación de pobreza que se dedican a la agricultura familiar acceso a servicios básicos se concretará el tan ansiado proyecto de masificación de gas natural por red de ductos en dos regiones productoras Cusco y Ucayali y cinco y cinco regiones altoandinas Ayacucho Huancabelica Junín Apurímac y Puno se invertirán dos mil millones de soles en ciento cuatro proyectos de electrificación rural en las zonas más alejadas y de frontera con lo que se alcanzará al dos mil veintiséis una cobertura eléctrica rural nacional del noventa y ocho por ciento en diciembre del presente año se culminará trescientos cincuenta y ocho obras en el ámbito rural y ciento noventa y seis en el ámbito urbano referidas al acceso a agua potable saneamiento ello representa mil setecientos dieciocho millones de soles y beneficiarán a más de un millón de peruanos en Lima se impulsará obras de agua potable de gran envergadura como el que como el esquema rinconada la más grande de la historia de saneamiento en nuestro país que beneficiará a más de cuatrocientos mil habitantes de los distritos de San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo y Villa El Salvador seguridad ciudadana pronto se aprobará la primera la primera política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al dos mil treinta se implementará el registro virtual de huéspedes extranjeros este obligará a los establecimientos hoteleros y hospedajes a registrar y transmitir vía un sistema informático los datos de ciudadanos extranjeros que toman estos servicios seguiremos enfocados en desarticular a los remanentes de las organizaciones terroristas enquistadas en el brai que además vienen perjudicando a los pueblos indígenas y sus territorios se potenciará la oficina de patrullaje cibernético que permitirá rastrear y penetrar redes de información de las organizaciones terroristas reestructuraremos el programa Aurora implementaremos el centro de altos estudios para la prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familia implementaremos la plataforma virtual mujer emprendedora con información de servicios financieros e iniciativas de negocios y proyectos desarrollaremos el sistema integral de cuidados comenzará con una experiencia territorial protección del medio ambiente se trabajará para lograr la reparación integral de los daños producidos como consecuencia del derrame de petróleo utilizando todos los mecanismos legales existentes la UEFA realizará muestreo de fiscalización en las 13 playas de Repsol señala haber limpiado que las 13 playas que Repsol señala haber limpiado para garantizar la recuperación de nuestros ecosistemas presentaremos un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para mejorar el marco normativo ante la ocurrencia de desastres ambientales atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y atender a la población afectada aprobaremos próximamente la estrategia nacional de lucha contra los delitos ambientales asimismo tenemos el compromiso de consolidar un marco de protección para personas y comunidades que día a día asumen la defensa y protección del ambiente continuaremos con la realización de mega operativos para la lucha frontal contra la tala ilegal trata de personas lavado de activos minería ilegal entre otros delitos impulsaremos con carácter de urgencia acciones multisectoriales y territoriales sobre cuestiones prioritarias tales como agua agricultura pesca y acuicultura bosques salud transporte educación turismo derechos humanos y justicia climática señoras y señores congresistas queridos compatriotas hoy hemos dado cuenta de las múltiples acciones que venimos desarrollando desde el primer día de nuestra gestión y de los que proyectamos realizar que se enmarcan en los ejes de la política general del gobierno dos mil veintiuno dos mil veintiséis y que responden al compromiso que asumimos con el pueblo peruano lamentablemente la coyuntura política no ha permitido que el país conozca lo que venimos haciendo en todos los sectores del ejecutivo pero están ahí convertidos en hechos concretos como la vacunación a la mayoría de peruanos con dos y tres dosis el crecimiento de nuestra economía por encima del trece por ciento en el dos mil veintiuno la recuperación de empleos la entrega del bono y anapa y perú a más de trece millones de peruanos en condiciones vulnerables la cifra récord de exportaciones a más de cincuenta y seis mil millones de dólares entre otros son muchas las tareas que tenemos por delante porque hay millones de peruanos que aún esperan la atención del estado para mejorar sus condiciones de vida y tener una oportunidad para crecer y desarrollarse todo ello solo será posible si la política cumple su verdadero rol si las autoridades y representantes nos ponemos a trabajar dejando de lado las rencillas y poniendo por delante el país cuando los peruanos y peruanas nos eligieron lo hicieron para que cada poder del estado cumpla su misión con responsabilidad no para perder el tiempo en la confrontación inútil que solo termina afectando a los más pobres y minando el sistema democrático entendemos que por encima de las diferencias ideológicas y políticas están los intereses de la patria y el futuro de nuestros ciudadanos es el momento de poner fin a las disputas mezquizas y trabajar por los grandes objetivos nacionales es momento de acabar con la polarización y la incertidumbre que impiden nuestro crecimiento que impiden el progreso y impiden el desarrollo como presidente de la república tiendo la mano para construir puentes promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país finalmente tenemos la gran responsabilidad de emprender la gran reforma del estado no podemos seguir siendo indiferentes a ello pues la población de a pie es la que sufre las consecuencias como presidente de la república me comprometo a liderar dicho proceso es por ello que próximamente remitiremos al congreso de la república un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural reformas que se harán con participación de los poderes del estado los organismos institucionales autónomos y la ciudadanía en tal sentido anuncio la convocatoria al acuerdo nacional instancia representativa y plural que nos permitirá lograr los consensos necesarios convoco a los peruanos y a las peruanas a la más firme y amplia unidad tengamos fe y confianza en el futuro del país muchas gracias bien ha concluido el discurso del presidente de la república han sido más de una hora prácticamente una hora quince minutos santiago hemos estado expectantes de primer momento vamos a escuchar la mayoría de carmen alba la presidencia agradece al presidente de la república república señor pedro castillo por su participación en esta sesión así como su gabinete ministerial y los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente señores congresistas se suspende la sesión por breve término ha concluido esta sesión donde en esta sesión